Hoy hace un calor. ¿Y qué como? Quiero comer algo refrescante y ligero. A ver... ¡Tabolé! ¿Tabolé qué es? ¿No conoces Tabolé? Tabolé es una ensalada de cuscús muy refrescante. En Francia se conoce mucho, pero su origen es árabe, creo que de Líbano. ¿De cuscús? Pero cuscús son semulas de trigo y yo tengo alergia al gluten. ¡Ah! No pasa nada. Tabolé se puede hacer con quinoa y quinoa no tiene gluten. ¡Guau! Entonces quiero comer Tabolé con quinoa. ¡Ups! ¡Así es! A ver, voy a probar… ¡Está buenísimo! ¿Y cómo se hace? Para el Tabolé de Quinoa necesitáis 125 gramos de quinoa, 2 tomates, 1 cebolla fresca, 1 pepino, 1 limón, un poco de cilantro, un poco de hierba buena, algo de aceite y sal a gusto. La noche anterior o al menos 2 horas antes ponemos la quinoa en remojo para eliminar la saponina. Estos son los inhibidores enzimáticos. Ya lo habéis escuchado en el vídeo de fermentación. Y unas gotas de limón para crear un ambiente ácido. El día siguiente tiramos el agua y lavamos bien la quinoa. Para hervirla necesitamos a 1 taza de quinoa, 2 tazas de agua. Y la hervimos durante 15 minutos. Después de este tiempo ya se ha gastado todo el agua. La metemos en un bowl, cortamos los tomates en cubitos y los añadimos a la quinoa. Lo mezclamos y seguimos cortando la cebolla. Aquí corto más fino. La añadimos igual a la quinoa y removemos. Podéis remover todo al final, da igual. Pero como suelo cocinar sin medir las canidades, lo hago para saber si añado un poco más o no. Pelamos y cortamos el pepino. Ahora el cilantro y la hierba buena. Para alinear la ensalada añadimos el zumo de limón. Yo añado también la pulpa pero esto es gusto de cada uno. Algo de sal. Y algo de aceite de oliva. Y ya hemos terminado. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribíos a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ningún video. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima. Y no olvidéis, sean muy felices. Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Quiero comer? No. 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 ¡Gracias!